Antes de entrar a la mesa, bueno ya están aquí Fernando Velázquez y Javier Bravo, dos notas que además nos van a dar pauta al comentario. ¿Cómo están? ¿Qué tal? En León, la Contraloría Municipal ayer, finalmente, después de varios días de que la nota ha estado vigente, acepta que va a abrir una investigación sobre el caso del incremento salarial, misterioso incremento salarial aparentemente no autorizado por nadie, no se sabe bien, del director del Instituto Cultural de León de Carlos María Flores. Esto en base a lo que se publicó en Zona Franca, dijo el titular de la Contraloría, Esteban Ramírez, que no se ha recibido ningún otro tipo de queja, pero que es algo que por oficio él está obligado a seguir. También explicó que una vez que se haga la investigación deberán determinar si es competencia del Consejo del Instituto este incremento o bien si, no, bueno, si es competencia del Consejo la sanción, me imagino, o si te debería intervenir la Contraloría Municipal para saber si hubo alguna irregularidad. También opinó el alcalde Héctor López Santillana, quien como ya es costumbre, dice que pues no sabía nada del tema y que nada se le había informado, aunque tenía nociones de que había una diferencia en los sueldos de los directores de las diferentes paramunicipales, que es algo que estaban buscando ordenar. Entonces, naturalmente, pues para hacer eso hay que seguir un procedimiento, no es a lo chino. Parte de lo que dijo el Contralor Esteban Ramírez. Pues tendría que revisarlo, voy a revisar cómo está. Primero, verificar si es verdad eso, si existe alguna información, si existe alguna persona que denuncie eso. Y entonces, sí, ya verificar y a ver si es una competencia exclusiva del Consejo, verificar. O si hubo alguna irregularidad, alguna cuestión indebida, algún auto, auto, como si se haya auto incrementado su sueldo, pues eso sería una irregularidad y habría que verificar por parte. Primero hay que verificar si eso es así. Y bueno, otra noticia que también vamos a comentar. El presidente del Comité Estatal del PAN, Humberto Andrade, ya apareció en el conflicto que tiene semanas entre los síndicos del Ayuntamiento, Carlos Medina Plasencia y Luis Ernesto Ayala Torres, pero que también ha escalado al propio alcalde, a Héctor López Santillana, quien ya fue regañado por Medina, literalmente, por no cuidar el tema de la seguridad. Humberto Andrade dice que ya se reunió con ellos, ya platicó, se tomaron un cafecito y les hizo un llamado a cerrar filas. Vamos a ver cuánto dura eso, si es que le hacen caso. Y bueno, pues, vamos a... Bueno, escuchemos lo que dijo Humberto Andrade para ver el tono en el que lo dijo, antes de entrar ya al comentario. Lo que significa es ayuntar, juntar esfuerzos, ese es el significado de la palabra y en tal sentido seguirá siendo mi exigencia. Entonces, vuelvo a repetir, yo tiene todo mi respaldo de mi parte el alcalde Héctor López Santillana y lo que le estoy pidiendo a todos los miembros del Ayuntamiento es que cierren filas y que enfrentemos las tareas tan urgentes que hay para esta ciudad. Me parece notable que su reflexión sea etimológica, ¿no? Nos viene a decir qué significa ayuntamiento, pues eso ya lo sabemos. El tema es que no lo sabe Carlos Medina. Que no funciona como tal. Bueno, empecemos con el tema del ICL, si gustan. ¿Cómo están viendo las cosas? Irregular, muy irregular, bastante oscuro diría yo. Y lo que llama más la atención es que no hay quien le ponga un verdadero freno. Escuchando al Contralor, pues qué bueno que se va a abrir un expediente de oficio en virtud de la difusión de la nota informativa. Pero, ¿qué tan fácil puede ser en un municipio incrementar salarios, cambiar tabuladores, homologar como ellos lo mencionan? Afectar el presupuesto. Afectar el presupuesto duramente, porque estamos hablando de una instancia que tiene un presupuesto ínfimo realmente, realmente muy raquítico. Mucho hemos hecho comparativos sobre los presupuestos que se manejan en las instancias educativas y culturales y cómo se despilfarra en otras áreas que parecen quizás más redituables políticamente, electoralmente en algún momento. Como estas instancias no manejan obras que sean visibles o que tengan ese efecto electoral inmediato, como lo pudiera ser la entrega de una despensa o los dos mil millones de pesos que se van a gastar en tejido social, como no tienen ese peso, tienen un cierto descuido. Hablaba con un buen amigo y decíamos, bueno, es que a veces el deporte y la cultura en las instancias gubernamentales parecieran ya lo más importante de lo menos importante. Y esto creo que es un reflejo de ello. Se hace un movimiento tabular que no es sencillo, no es cualquier cosa. Se están modificando los salarios de los funcionarios de primer nivel de un instituto, de una descentralizada. Hacerlo de esta manera yo creo que ya sería el colmo. Vamos, una regresión completa hacia la falta de transparencia, hacia la opacidad y en aquellos momentos en los que no había consejos directivos, no había consejos ciudadanos que pusieran candados. Y otra vez volvemos al tema de, como tú lo mencionabas, de un alcalde que no se da cuenta de lo que ocurre en su administración. Digo, finalmente se puede tratar una paramunicipal, pero el alcalde no puede desentenderse de esa forma, sobre todo de un tema que siempre genera polémica, como son los ajustes salariales o los incrementos. Esta situación y la declaración de López Santillán a mí me hace recordar lo que en su momento Bárbara Botello declaró cuando dimos a conocer la contratación de su prima en el patronato de la feria. Ella lo que dijo es, bueno, es que yo como coordino la administración centralizada, la descentralizada, pues ya cada quien tiene sus consejos o sus patronatos, entonces yo no tengo ninguna injerencia en ello. Ok, está bien que sea una paramunicipal, instituto cultural y que tiene su consejo directivo como órgano rector, pero también es un instituto que tiene presupuesto, que tiene que ser aprobado por el propio ayuntamiento. Entonces, evidentemente si hubo un incremento salarial, estamos hablando de que el ayuntamiento tuvo que hacer la modificación presupuestal necesaria para dar suficiencia de recursos al instituto. Entonces, aquí yo no entiendo cómo es que los consejeros anteriores dicen nosotros no lo aprobamos y el actual director dice que viene de la pasta de administración, evidentemente alguien miente. Y miente porque ya encontramos con que no era cierto, perdón. A ver, Héctor López Santillana, una de las principales defensas que hacen sus amigos, colaboradores, panejistas, es que es un hombre muy estructurado. Lo que no acaba de hacer clic entre la administración y Héctor como alcalde es que hay un desorden, le dieron mucho desorden, el ruido que mete Medina y entonces la forma estructurada de hacer política de Héctor entra un poco en crisis y bueno, pues se da ahí una explicación que le demos tiempo, que Héctor tendrá que ir poniendo las cosas en orden. Pero aquí yo veo precisamente que lo que falta es esa estructura. No me preocupa tanto el papel de Carlos María Flores Ribeiro, que yo creo que a lo mejor no se va por la libre, alguna instrucción a haber recibido, lo que hizo fue no seguir los planteamientos normativos y los pasos que debería dar. Y bueno, evidentemente eso ameritaría también algún tipo de amonestación, no sé. Pero me pregunto yo, ¿está desnivelada o se menciona, hay una palabra, las administraciones de las paraestatales no están homologadas, no ganan lo mismo todos los directores de las paraestatales? Es el razonamiento. Eso justifica que hay que emparejar a Carlos María Flores. Yo te diría, ¿y Chela Nieto en el Instituto de la Mujer, gana más o gana menos? Y entonces como Chela ya se va porque no la quieren ratificar, pues ya no importa que su sueldo quede por debajo. Y como Carlos María Flores es alguien que invitó al propio alcalde, invitó a Federico Sermeño, entonces sí importa, porque a lo mejor se lo ofrecieron desde que lo invitaron, que le iban a pagar un poco más. Arreglar eso, aunque sea ahí mal, digo, de forma irregular. Entonces, ¿dónde está lo estructurado que es Héctor López-Santillano? Porque una cosa sería que transparentemente dijera, este es el esquema de las paramunicipales de León, estos son los desniveles, creemos que todos deben ganar igual, entonces vamos a hacer un plan, que obviamente es el ayuntamiento el que tiene que intervenir y no dejárselo a los consejos, porque vamos a tener que apoyarlos con recursos para no afectar otro tipo de programas, y son este y este y este, independientemente de los cambios que vaya a haber de titulares. Eso es lo que no se ve. Entonces, a mí sí me deja con una impresión de que esa estructuración mental del licenciado en la administración de empresas, creo que es Héctor López-Santillana, pues no es más que una venta que se hace hacia afuera, pero que no está operando internamente, ¿no? Y me da mucha desconfianza, por ejemplo, ya extrapolando un poco las cosas, cómo se va a operar el programa de desarrollo social, que va a tener muchos recursos, que va a ser muy transversal y que va a impactar muchas dependencias, ¿no? Pero, bueno, yo nomás, antes de que tomes la palabra, Javier, yo sí quiero resaltar el punto de que estamos hablando de paramunicipales que año con año son de las que tienen que estar rascando los recursos, estamos Deporte, Instituto de la Mujer, que ya también dimos cuenta de que su presupuesto disminuyó 25, 26 por ciento, el Instituto de la Cultura no es la situación diferente en este tema presupuestal. Cuando los directores de estas paramunicipales llegan, saben que hay un sueldo y nadie los obliga a asumir el puesto, ¿no? Tampoco es un cargo honorario, reciben una remuneración y creo que dentro de los primeros seis meses una de tus decisiones sean incrementar el sueldo, creo que no debe de ser... Un veintitantos, por cierto. No debe ser la prioridad de cualquier servidor público, ¿no? Que dice que, por ejemplo, en este caso va a asumir el Instituto de Cultura para fortalecer el área, el caso de las mujeres y demás. O sea, el recurso nunca sobra, pero en estos casos los recursos no deben de ser destinados al incremento salarial, deben de dar un poco más de margen de maniobra para estos paramunicipales que siempre la andan batallando. Y mucho menos cuando lo que alegas es esto, la ausencia de recursos. O sea, ahí es donde ya de plano se tira por la borda toda esta gestión que pudieras estar realizando, cuando tu prioridad es modificar el salario, ¿no? Y evidentemente, como yo quiero traer a mi equipo, a mi equipo yo lo quiero traer y ofrecerle también, como si se tratara de una empresa privada donde tienes tu independencia de recursos, donde no tienes... a ver, es la gestión pública. Donde los tienes que generar todos los recursos. Donde los tienes que generar, exactamente. Donde los generan todos los ciudadanos. Y que no... eso no... y vamos... Y mismo el Instituto pudiera estar generando recursos, pero bueno, no se ha podido tener esa capacidad, se depende todavía del subsidio, perfecto. Entonces vamos a fincar estas prioridades. Y la prioridad que nos marcan es esta. Entonces, ahí es donde yo creo que ya le hace falta, no solamente al mismo Instituto o al mismo Consejo de Instituto, una mayor certeza, sobre todo, de los temas que deben de estar tratando de manera prioritaria. Si el problema en este momento son los recursos, pues vamos a estudiar cuánto estamos gastando en este... Servicios personales, nóminas. Perdón, el gasto corriente, las nóminas, el mantenimiento... En jefes de prensa en todas las dependencias, hasta las más pequeñas. Entonces, realmente, realmente se ve una dicotomía en ese discurso. No estamos haciendo, no está haciendo mancha la realidad con el discurso que están esgrimiendo. Y por lo tanto, ahí es donde están atorándose los famosos resultados que le piden a López Santillana. López Santillana lo veo muy vulnerado, por todos lados. Y ahorita lo vamos a platicar, porque el asunto de los títicos creo que se lo acabó. Yo creo que el tránsito al siguiente tema es, y enlaza bien, es comentar que quizás el hombre fuerte del Instituto de Cultura sí autorizó el incremento, y es Federico Cermeño, el regidor que prácticamente se ha comportado como el dueño del Instituto de Cultura. Él eligió a los integrantes del consejo, invitó a los amigos que él quiso, él trajo a Carlos María Flores, él metió al papá de Carlos María Flores, el arquitecto Carlos Flores Montúfar. Entonces, no me extrañaría que él haya sido el que le dio el visto bueno a Carlos María para que se diera el incremento, y diciéndole yo luego arreglo las cosas con él. Y convertido en una especie de terrateniente o de delegado de parte de Carlos Medina en las áreas donde él intervenga. Exactamente, es a lo que va el grupo Carlos Medina, que es el que está metiendo en graves problemas al resto de la administración, y del cual fue parte Federico Cermeño, Ana Coco Carpio, o Ana María Carpio, y Alejandro Alanes, el hijo del exalcalde. Ahora con esto estamos centrada al tema del caso Carlos Medina. El caso Carlos Medina, que en su discurso, o más bien en estos primeros seis meses, siento como que intenta desmarcarse, del sello PAN, del sello Santillana, del sello Márquez, exactamente, en una posición públicamente crítica hacia la administración municipal, como si él no formara parte de él. Habla del tema específicamente de la inseguridad, en donde dice que el proceso, específicamente para la adquisición de tecnología que pudiera mejorar los índices delictivos de la ciudad, va lento, es lo que señala, y culpa al presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, y al propio alcalde de este retraso. Creo que estas declaraciones de Carlos Medina primero buscan abrir espacio a empresas que proveen este tipo de tecnología en materia de seguridad pública, pero de paso como que le sirve de insumo para su discurso purificador de que él regresa al ayuntamiento como servidor público para servir a la ciudad, para apoyar a la ciudadanía, hacer un enlace entre el cabildo y los ciudadanos, que creo que en estas alturas, con todo lo que se sabe y con los intereses particulares que él maneja, nadie se la cree. Yo creo que hay una cuestión todavía, bueno, ya se me hace risible, porque cuando hay una confrontación interna, cuando solamente lo que están en juego son las ambiciones de dos figuras políticas, digamos, ya con todo su nombre y apellido, Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala, si cada uno tuviera sus ambiciones personales, su proyecto personal, quizás es un problema político, es un problema de egos, es un problema de intereses cruzados, quizás un manotazo en la mesa pues pueda ser la intervención de Humberto Andrade, debe ser vido inmediatamente. Pero hay una cuestión, tanto un flanco como el otro están vulnerando la administración de López Santillena porque están pisando callos que son reales, callos que existen. Carlos Medina no miente en el hecho de que la inseguridad sigue siendo apremiante en León. Tiene razón también en el hecho de que el plan de seguridad pues todavía no está dando resultados. Por ahí también incluso criticó el hecho de que se estén, y de hecho, digo, analistas independientes lo han mencionado, ese empecinamiento en seguir atacando los derechos contra la salud cuando son de fuero federal, cuando realmente el trabajo de prevención no está sirviendo. Entonces, ahí tiene razón. Pero también, del otro lado, tienen razón los que empiezan a dudar de Portos, que empiezan a decir, bueno, por todos, a ver, cuál es la necedad de querer contratar a Portos, qué necedad de Carlos Medina de seguir comprando cámaras por otro lado, y entonces deciden alojarse con el proyecto Escudo. Entonces, realmente están pisando callos a unos a otros donde lo que pierde, en general, es la imagen que hay hacia afuera de la administración de López Santillana. Porque realmente los señalamientos tienen con qué, vamos, tienen fondo. Bueno, y nada más que yo discrepo en el hecho de que Luis Arresto Ayala esté al mismo nivel de activismo, de impertinencia o de influyentismo de Carlos Medina. Yo creo que ha recibido el embate y ha medio tratado de defenderse. Y su personal es muy distinto. Y ha sido más institucional hacia López Santillana. Pero bueno, yo digo Carlos Medina, y creo que de eso voy a inscribir este fin de semana en el cuarto de guerra, es un activo tóxico ya para todos a los que se acerquen. Vaya calificativo, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, ya es un problema para el propio García Preciado de Portos. Sí. Porque, bueno, ahora está señalado, ya no sabemos si su sistema es bueno o es malo, sino que es el de Carlos Medina, ¿no? Ahora dijo que él va a apoyar a Margarita Zavala. Bueno, es un activo tóxico para Héctor Ropez Santillana, eso ya lo sabemos desde hace tiempo, por propia voluntad. Pero yo quiero ver si Margarita Zavala, que está tratando de deslindarse de Calderón y de muchas cosas en el pan, de ese pan viejo, a la hora que vea la proliferación que hay de versiones de que Carlos Medina es el gran cabildero de los zares de la basura en el norte y centro del país, que es Red Recolector, la familia... García Marroquín. Sí, esta familia... Horacio García Marroquín de Monterrey, que ahora los metió en Querétaro, que en San Luis Potosí tienen al municipio amenazado con una huelga y también pidiéndole incrementos, que en León tienen un juicio abierto contra el municipio por una indexación de la tarifa, el tipo de cambio, y que en Querétaro han levantado un revuelo terrible enfrentando al alcalde con el gobernador y también una huelga de recolectores de basura que están siendo desplazados y el nombre que aparece es Carlos Medina, Carlos Medina, Carlos Medina, a ver qué hace Margarita Zavala con ese apoyo que le acaba de dar. Entonces, Carlos Medina por su propio bien debería definir ya si su tema son los negocios, que se dedique a ellos de tiempo completo, pero que compiten en igualdad de circunstancias con otros proveedores, no con la cercanía política con sus amigos panistas y con el hecho de tener ahora un puesto en el Ayuntamiento de León, que lo ha reciclado, porque Carlos vendió mucho estas representaciones empresariales cuando Felipe Calderón fue presidente de la República y Vicente Fox, ahora que Peña Nieto lo es, le han cerrado las puertas en el gobierno federal y está refugiándose en los lugares donde hay gobiernos panistas, pero no llega en igualdad de circunstancias, llega por delante con el nombre, con la historia, con el hecho de haber sido un histórico del pan y creo que lamentablemente él mismo a la larga va a desgastar eso, o sea, lo que Carlos Medina va a heredar al final de cuentas de mantenerse en esta actitud y yo creo que ya está en serio riesgo, no es un pionero de la democracia y de la alternancia, sino alguien que desperdició eso para convertirse en un traficante de influencias, un vulgar traficante de influencias. Gracias, y usando tu término un activo tóxico, que el propio pan empoderó y del cual echó mano precisamente para conformar la planilla cuando... Pero tiene nombre de apellido, yo creo que fue Miguel Márquez, más que el pan, más que Lalo Trujillo. Pero para dotar a la planilla de Santillana de ese espíritu ciudadano y puro y vamos a cambiar las cosas, cuando venía antecedido de una administración priverde que de lo más que se le acusó es la corrupción. Entonces Medina podía ayudar, o era un insumo para este discurso de transparencia, de combate a la corrupción. Y ahora, ya que tiene un lugar preponderante dentro del ayuntamiento como síndico, no sé qué va a pasar en uno o dos años, porque en seis meses creo que el principal opositor de la administración de López Santillana hasta el momento se llama Carlos Medina, del cual también se basan regidores como Sergio Contreras o Ramírez Alguaz. Y hay un hecho concreto, que yo creo que ya se vuelve ilustrativo de esto que menciona Arnoldo. Hay una cuestión, se cansaron de repartirse flores Carlos Medina y Miguel Márquez al inicio, en 2013 todavía, fue un año donde Carlos Medina decía Miguel Márquez tiene todo para ser el mejor gobernador de la historia de Guanajuato y con esos términos así lo mencionó. Por su parte, Miguel Márquez coqueteó con la idea de incluso instalar el Observatorio Ciudadano a nivel estatal, vamos, darle esa franquicia a FIDEGOC, la fundación que patrocina el observatorio. Vamos, había realmente una cercanía. Hay una cierta separación, pero vamos, a ese nivel estaban prácticamente homologados el señor gobernador y el señor exgobernador. Se necesitaban mutuamente. Se necesitaban en ese momento. Márquez descobijado por Oliva, con Fox en el PRI, no tenía una figura histórica la cual se llamaba. ¿Cómo marcar la distancia de Oliva si no es con una alianza con Carlos Medina? Hoy, hoy, el consentido de la Secretaría de Ciudad Pública Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca, ya de plano entró al tema y se niega a reconocer aportos como una tecnología adecuada y aceptada para el Centro de Comunicaciones, el C5, no por una cuestión tecnológica, por una cuestión técnica. Es decir, la tecnología acreditada para mantener esta comunicación es la que tiene seguridad, es decir, el programa escudo. Entonces, ya entra el pro estatal, el poderío estatal, entra al quite, entra, interviene directamente en este tema. Vamos a esperar qué sucede con los demás. Vamos, bien de desarrollo social, me parece que hay una cierta una cierta coordinación, digo, hay una muy buena comunicación entre Daniel Campos y Diego Sinue Rodríguez, está el hecho también de la Secretaría de Desarrollo Económico. Hay algunas áreas donde López Santillana pudiera operar con muchísima maleabilidad, pero en esta que tiene que ver ya con contrataciones y compras, en una área tan sensible como seguridad, vamos, no tienen más que reflejar hacia afuera, una tremenda descoordinación, despilfarros porque no deja de costar el proyecto de Portos, costó más de, vamos, cerca de cinco millones de pesos y entonces la imagen que sale hacia afuera ya de esta confrontación tiene un efecto real y práctico en la vida real. No es para los analistas políticos, estamos hablando de seguridad pública y eso ya impacta directamente en la población. Seis meses, nada más, seis meses. Yo cerraría mi participación nada más diciendo que como todos los activos tóxicos, si no son manejados con cuidado y con oportunidad provocar un desastre. Si el día de hoy o en el próximo mes Carlos Medina se retirara del gobierno de León una petición de licencia comedida, quizás discreta, todo el mundo lo tomaríamos como una toma de poder, un reforzamiento, un encauzamiento de la gestión de López Santillana. Pero si eso no pasa y si en seis meses o a fines de diciembre o el próximo año Medina se para y se va del ayuntamiento, lo que va a pasar es que va a desfondar a una administración que a lo mejor si prosiguen las cosas como va, lo va a resentir mucho como ahora sí que literalmente las plagas que abandonan el barco por no decir tan feo. El barco que se va a hundir. Pero sí, el detalle es quién y cómo manejar a un síndico que su ego el empoderamiento que tiene entre ciertos panistas pues le ha permitido poder hasta el momento ser crítico hacia la administración municipal y no hay quien le diga para o detente. Pues tiene ese poder lo tiene ante los panistas de la élite ante los de la base ya no, o sea ante Humberto Andrade quizás ante Márquez. Pero con tal poder de que pudo vetar a candidatos. Porque ellos le hicieron caso. Yo lo que veo es que al final Miguel Márquez va así como intervino para darle un espaldarazo en lo público a la administración de López Antillán anunciando esta gran cantidad de recursos que van a estar invirtiéndose en los tres años va a terminar por tener que intervenir adentro de la administración. Va a terminar por tener que hablar directamente con Carlos Medina y si Carlos Medina porque a estas alturas no sé si Carlos Medina tenga el ánimo o realmente la caradura de negarle incluso una reunión yo creo que la podría tener pero volvemos a un pan centralizado. Bueno y está el escenario de que en una rebelión de Medina y sus cuatro regidores Héctor López puede quedar en minoría si los vivos del PRI y del Verde se le juntan a Medina y hacen una alianza pragmática podríamos ver cosas que son los más inéditas ojo con eso yo creo que sería el segundo año de Carlos Medina si logra hacer eso así como lo veo bueno aquí lo dejamos seguiremos revisando lo que pase con este caso quedará para mucho todavía muchas gracias Javier Fernando nos retiramos hasta aquí la revista de la una esperamos que la haya pasado bien que haya tenido información que le haya servido y también algunos análisis nos vemos el próximo lunes a las 13 horas buenas tardes soy Arnaldo Cuellar que tenga usted un buen fin de semana